Hola, soy Santiago Botas de Redes y Sogas, mostrando la instalación de una red perimetral detrás de un arco de fútbol. La pueden ver ahí, con los postes y la red de polietileno de 15 centímetros, tiene rombos de 15 centímetros. Esta red resiste 15 años al intemperie y es ideal para contención de pelotas de fútbol. Nosotros no hacemos instalaciones, vinimos a supervisar un trabajo que un gran cliente nuestro nos pidió y de paso a ver lo bien hecho que estaba. Le dimos algunos consejos, algunas instrucciones. Repito, es un caso excepcional de un cliente que nos compra miles de metros de red. Pero ese mismo video que hicimos en el momento de la instalación, lo vamos a dejar a disposición para que usted o cualquier cliente, inclusive para que la competencia sepa cómo colocar correctamente una red de contención de pelotas. La clave es no darle tensión, fijarla exclusivamente en el perímetro, o sea, en los bordes superior, inferior y en los laterales. No sujetarla en los paños, en los palos, en los postes, en las columnas intermedias. Y asegurarse de que tenga una holgura suficiente como para que absorba el impacto de las pelotas. Si necesita redes para arcos, redes de tenis, redes de, como decíamos, puede ser para volei, para básquet, para cualquier deporte de pelota, puede contactarse con nosotros, podemos proveerle esas redes y también redes perimetrales, tanto para detrás de los arcos, para los lados laterales y para el techo de cualquier cancha. Ingrese a www.redesisogas.com.ar y comuníquese con nosotros.